Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, en el que os voy a mostrar la base aérea de entrenamiento que han introducido en patio de juegos, que bueno, la verdad es que está muy bien. Está aquí mismo, sobre el centro del mapa. Y han metido... mirad, ya empiezan a aparecer las cosas. Los dos barcos metálicos que hay para batallar con vuestro oponente. Los dos barcos de madera. Y acompañando esto tenemos el estadio espinoso y todos los demás desafíos de todos los tipos. Los tenemos desde el común, el poco común, el épico y bueno, el raro y el épico. El épico sería este, el más largo. Que la plataforma sí que está, está ya al final. Y la verdad, han hecho bien en ponerlo así porque ya no tienes que buscarte tú un lugar que esté perfectamente plano para tirar esto. Antes, este en concreto costaba tirarlo y a veces lo tirabas y la parte del final, la del fondo, estaba oculta en algún sitio o tapiada o cualquier cosa. Ahora aquí está todo sobre el aire, no tienes ningún problema. Te vienes aquí, te coges el arma que tú quieras e inicias el desafío. Está muy bien, además están bien separados. Cada uno tiene su espacio y yo qué sé, también puedes venir aquí con un amigo a jugar o lo que sea. Voy a visitar el nuevo estadio espinoso, que no lo he visto. Sé que sufrió modificaciones porque lo leí en las notas del parche, pero no llegué a verlo. Así que pues a ver qué es lo que han hecho, qué es la modificación. Me imagino, ah bueno, vi algo. Vi que habían puesto zonas para reaparecer en los en los lados. Exactamente esto. Si mueres, que mira, os lo voy a mostrar. Si mueres con... No está, no, 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 esta no la quiero porque voy a destruir el estadio. Ahora lo estoy pensando. Vale. Ah, que solo te da una. Ah, ahora, vale. Te da diez. Vale. Bueno, la parte de abajo, por lo que estoy viendo, es exactamente igual y la única modificación que ha sufrido son las máquinas expendedoras y los lugares de reaparición. Voy a matarme para comprobar que funcionan, que me imagino que sí. Mátame. Ah, vale, que esta la acabo de activar. Va, 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 trampa. Y despliego. Vale. Ahora sí. En teoría, debo de aparecer en una de las esquinas. Entonces... Efectivamente. Y si estás jugando con más gente, pues cada uno sale en una esquina distinta. La verdad, me parece una pasada. Os voy a dejar ahora con desafíos que hice anteriormente, que yo ya me busqué el lado para hacerlo. Los hice en el lago, cuando estaban todas las máquinas expendedoras abajo. Y... Bueno. Más que nada, pues no volver a hacerlos. Ya que pienso que en algunos hice buenos puntos. Y... Bueno. ¿Para qué volver a grabarlos? Yo creo que lo vais a ver igual de bien. Está todo sobre llano. Ya me busqué yo los sitios bien. Para que no hubiese nada que estorbase. Y también... El cambio este... Lo han hecho en parte porque fijaros en Loot Lake, después del evento del cubo, han destrozado lo que es el lago de manera uniforme. Y hay muchas alturas. Está muy irregular ahora mismo el suelo. Por eso también el ponerlo aquí. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. Pero vamos, que... Que ese ha sido el tema. Si os mola el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Os voy a dejar con los desafíos que previamente grabé. Espero que... Que veáis ahí... Un buen nivel. Os voy a dejar con los desafíos de construcción, ya que los de tiro, los de puntería... Subí un vídeo concreto, que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, por si lo queréis ver. Y así veis algo diferente. La verdad es que este ejercicio viene muy bien para coger velocidad a la hora de construir. No siempre lo vas a construir igual. También va a determinar tu conexión la capacidad de construir. Porque con una mala conexión no se van a poner las cosas a tiempo y vas a ir un poco... Mal. Vamos, que vas a tener más dificultad de lo habitual. Obviamente tuve que hacer el desafío varias veces hasta conseguir un muy buen tiempo. De hecho el oro es un segundo con dos y es bastante... A ver, no es difícil de batir, pero hasta que no lo haces varios intentos pues no consigues batirlo. Y ahora que ya sabéis cuáles son mis tiempos, me gustaría que si superáis cualquiera de mis tiempos pusieseis un tuit con una captura del juego y vuestro tiempo. Y de esta manera yo darle retuit y después en otro vídeo intentaré superarlo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!